Bueno, regresamos con mucho más y bueno, y al público chiclayano, atención, la única empresa en impresiones de calidad en muchachos Invenor, precisión en cada impresión, gigatografías, diseños, impresiones offset, acabados de calidad y los pueden ubicar en la calle 7 de enero 1228 acá en Chiclayo o los números que están apareciendo en pantallas, ya saben Así es, Invenor, precisos en cada impresión Así es, trabajos de calidad, es Invenor, y bueno, para más adelante se viene el jueves de Pavita al estilo Magasino, muchachos Así es